Hola, hola, ¿qué tal familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año, pero nunca más contento que los viernes que tenemos la oportunidad de que nos acompañe nuestra psíquica y vidente Maritere, a la que ustedes toda la semana quieren saber de ella y que nos mandan constantemente mensajes para que nos podamos poner en contacto. Y bueno, pues ya está aquí, ya llegó el día. Muchas gracias por acompañarnos, Maritere, y bienvenida a esta segunda semana de abril. Así como te lo iba yo diciendo, ya está arrancando la segunda semana de abril prácticamente. Así es, se siente ya un cambio muy importante en todo lo que nosotros podemos percibir, o sea que hay que estar muy positivos. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, Maritere, muchas gracias. Y bueno, pues por supuesto, vamos a arrancar, si no tienes inconveniente, como siempre, con las predicciones cumplidas que tenemos por ti. Primero que nada, tenemos muertes de celebridades importantes en el mundo. En México siguen sucediendo, parece ser que hay una ola de celebridades que se nos van. Ignacio López Tarso, Rebeca Jones, y ahora también Andrés García. Y continúan en muchas partes del mundo muchas desapariciones de celebridades. Y no solamente de celebridades, también alrededor de familias conocidas, también hemos escuchado, pues de que ha partido mucha gente al plano espiritual. O sea, quiere decir que estamos en un gran cambio de la era, de la humanidad y de todo, pero pues estas almas deciden ya que tienen que partir y nos ayudarán de otra forma desde el más allá. Es otro nivel de trascendencia, efectivamente, Maritere. Y bueno, pues gracias a Dios que continuamos en este plano y ya nos encontraremos todos en el que sigue. Así es. Por otro lado, nos hablaste de que habría grandes e importantes descubrimientos a nivel de cambios en el mapa del mundo. Y encontraron 7000 nuevas islas en Japón. Imagínate, pues Japón está convertido en una nación muy pequeña, pero al mismo tiempo, pues nosotros pensamos que ya lo que conocemos geográficamente es lo que ya está dado por hecho. Bueno, pues no. Dijimos que se iba a configurar nuevamente el mapa de la Tierra y en todo el mundo. Así como en Japón aparecen nuevas islas asomándose por encima del mar. No fue una tarea fácil para encontrarlas, pero pues se dice que se trata de unos 370 kilómetros cuadrados en lo que se extiende este archipiélago. Pues sí, son 7000 islas nuevas y cada una de ellas está siendo bautizada. Me parece que son 7273 para ser más precisa. Y cada una pues está siendo bautizada con un nombre muy especial. Nos hablaste en octubre del 2022 que habría cambios climatológicos sin precedente debido a los movimientos que tienen las capas tectónicas de la Tierra. Y efectivamente estamos viviendo y experimentando en distintas partes del mundo movimientos climatológicos que antes no existían. O sea, lugares en donde nunca había nevado y está nevando ahora. O en México, por ejemplo, que nos brincamos del invierno al verano sin pasar por la primavera. Y así está sucediendo en otros países, por ejemplo, en Argentina, donde nos ve muchísima gente que deberían estar en otoño y se brincaron nuevamente a este, perdón, deberían estar en primavera y se brincaron directamente al invierno. Porque recordemos que nuestro verano es su invierno. Así es, bueno, todo nuestro sistema solar ha caminado en el universo, se ha movido de donde estaba, como todo en movimiento. Y recordemos que entramos a la era de acuario, es una era que nosotros no conocemos. Y pues todo esto está generando grandes cambios como lo fueron en las eras arqueológicas antiguamente de la humanidad en donde existían los dinosaurios, los mamuts y demás. Ahora se están encontrando nuevas plantas en tanto en botánica, en biología y nuevas especies animales, así como la configuración del mapa de la tierra. Todo esto es natural, así como también el clima que está cambiando. Pues como dije, estamos en la era de acuario. Es una era de aire, de rapidez y de grandes inventos a todos los niveles. Por otro lado, encontraron en Mérida, Yucatán, un cenote plagado de fósiles. Imagínate, es una caverna con muchas especies en peligro de extinción y fósiles de delfines de hace 20 millones de años de edad. Es lo que se ha encontrado en este cenote. Y bueno, estos cenotes tienen muchos significados porque se dice que son la entrada al inframundo. Y así se decía en la civilización maya, que esto es un remanente de esas civilizaciones y que el hielo que había congelado todo esto ahora está siendo degradado a agua y se ha encontrado una gran vegetación y fauna marina. ¡Guau! ¡Guau! En las predicciones para el 2023 en diciembre del año pasado nos dijiste que habría muchísimos embarazos y nacimientos en este 2023, a diferencia de algunos otros años. Y bueno, pues está sucediendo en todas partes del mundo. Hay una estadística que provocaron en la ONU hace más o menos una semana en la que se habrían triplicado respecto al año pasado los embarazos y nacimientos en el mundo. Bueno, recordemos que estamos en el año chino del conejo y el conejo es, pues es muy reproductor. O sea, es el animal que más se reproduce rápidamente. Mientras dure este año del conejo, pues quienes no quieran tienen que tomar sus precauciones y sabremos también de muchas mujeres que no habían podido quedar embarazadas que lo lograran este año de cualquier forma, ya sea por inseminación artificial, por algún método, pues que sea médico o simplemente de forma natural. Pero seguiremos escuchando de muchísimos embarazos y nacimientos múltiples. Finalmente tenemos que hallaron en Hawái, bueno, muy cerca de Hawái, un camino de ladrillos debajo de la tierra que pasa incluso debajo del mar. Así es, es un camino de piedra que es parte de las formaciones rocosas producidas por la actividad volcánica submarina al norte de Hawái, en las islas. Pues se dice que este camino de ladrillo mide más o menos unos 3.000 metros y en profundidad del mar, pues es mucho más de lo que cualquier ser humano podría bajar. O sea que por medio de submarinos fue como pudieron encontrar este lugar. Y se trata de un buque submarino náutilo que estaba haciendo un experimento el que lo encontró. Y ahora vamos con algunas llamadas del público. Tenemos a la señora Mary Henderson que nos ve y nos escucha en Washington, D.C. Ella dice que constantemente tiene sueños recurrentes con murciélagos y que ella nunca ha visto uno, que le resulta muy impresionante estarlo soñando constantemente, que tú qué significado le encuentras. Perdón, no te escuché bien. Ah, sí, te decía que nos escribe la señora Mary Henderson de Washington, D.C., que dice que constantemente tiene sueños recurrentes con murciélagos y que ella en la vida real nunca ha visto uno. ¿Qué significa soñar con murciélagos? Pues prácticamente pienso yo que le estén haciendo magia o brujería o alguna cosa así. Si quiere llamarnos para hacer una canalización directa y ver lo que está pasando. Perfecto. Después tenemos al señor Rigoberto Alfaro que nos ve y nos escribe en Oaxaca, Oaxaca y dice que a él le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa especial sobre los significados simbólicos y espirituales de la gelaguetza. Claro que sí, con mucho gusto. Nos escribe la religiosa Sor, bueno, preferiría a ella que no dijéramos su nombre, pero es una monja que nos ve y nos escucha en Guatemala. Dice que a ella le parece muy interesante cuando hablamos de ángeles y que le gustaría muchísimo que hiciéramos una meditación para llamar a los ángeles y que nos hablaras del ángel de la guarda. Pues precisamente hoy vamos a hablar de este tema. Maravilloso también para ella porque seguramente es de las personas que nos había escrito pidiendo este tema. Después tenemos a la señora Atsiri, Atsiri Méndez que nos ve y nos escucha en San Francisco, en California. Dice que a ella le encantaría que hiciéramos algún programa respecto a las maravillas de la arquitectura en el mundo. De las siete maravillas del mundo antiguo y moderno, con gusto lo haremos. Por otro lado tenemos al señor Pablo de Miguel Antunes que nos ve y nos escucha en Monterrey, Nuevo León. Dice que a él le gustaría comprar los libros y si todavía tienes en existencia los paquetes de cuatro libros de tu autoría, que cómo pueden comunicarse contigo para poder adquirirlos. Claro que sí, todavía tenemos y con gusto les daremos informes por WhatsApp. La clave la da es la 52 y los números son 55-19-08-2782 o el 55-10-6894-14. Después tenemos al señor, no perdón, es señora, la señora Araceli Huerta Vinkeli, que nos ve y nos escucha en Viña del Mar, en Chile. Ella dice que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre el santo sepulcro. Claro que sí, creo que ya lo hicimos el año pasado, pero con gusto lo trataremos de forma diferente. Y vamos a continuar, Maritere, porque por supuesto llegó el momento en el que nos haces el favor de hablar respecto al clima astrológico que nos espera para la primera, para la segunda semana de abril de este 2023. Pues mira, esta semana que está terminando, acabamos de tener precisamente el día 6 de abril, una luna llena en Libra. Esto nos habla de una gran renovación, no vienen cosas muy importantes, y también habla de cerrar ciclos. O sea, muchas parejas, como dijimos en las predicciones, van a terminar de forma definitiva su relación y también de forma sorpresiva. Asimismo, pues esto no quiere decir que las personas se vayan a quedar solas, sino que ya cerraron un capítulo de su vida para iniciar otro. En esta era de Acuario, que todo es muy rápido, como estamos viendo, el tiempo pasa rapidísimo. Esta luna llena en el signo de Libra nos habla del amor, porque su regente es Venus. Por lo tanto, sabremos también de personas que no sabíamos hace mucho tiempo. Puede ser que regresen también personas de vidas pasadas o personas de nuestro pasado sorpresivamente. Esto durante toda la semana. Y tendremos el día 11 de abril a Venus en Géminis, que Venus nos habla de la belleza. Y también Venus tiene que ver con la salud. Mucha gente que ha estado muy enferma, que no se ha podido recuperar, posiblemente empiece a recuperar su salud muy, muy fácilmente. Y también nos habla de una conexión mental y más fácil la comunicación entre todos. También nos habla de un interés en adquirir conocimientos o pues que las personas quieran estudiar otro tipo de artes o de cosas. Porque también esta época va a hablar mucho de las nuevas artes y bellas artes. O sea, de la música, de la pintura, de la escultura. Y sabremos de muchos nuevos descubrimientos en este medio artístico. Y bueno, nos estamos preparando para el día 20 de abril para un gran eclipse. Y pues hablaremos de esto la próxima semana y también de un mercurio retrogrado que iniciará a fines de este mes de abril. O sea, que todavía tienen tiempo estas dos semanas para realizar cosas importantes y no vayan a hacerlas con un mercurio retrogrado que se está aproximando para fines de abril. Y por supuesto, uno de los momentos favoritos del público es cuando les gusta mucho que yo te pregunte ¿Qué nos dicen los ángeles para esta segunda semana de abril, Maritere? ¿Cuál es el mensaje celestial que nos tienes hoy? Pues mira, los ángeles están muy contentos. Lo que nos dicen es que nos sorprenderemos de los grandes cambios y adelantos médicos, científicos y en todos los temas que vienen para el mundo, que la gente se va a sorprender. Entonces, que todos aquellos que se sientan deprimidos o que hayan perdido la fe, que se pongan positivos porque viene después de ese gran eclipse del cual les estoy hablando, el 20 de abril, un gran cambio para toda la humanidad, en general para todo el mundo. Y tenemos algunas otras llamadas del público. Nos escribe la señora Ernestina Pickering Arvieta, que nos ve y nos escucha en Costa Rica y dice que a ella le gustaría muchísimo tener la oportunidad de ver alguna de las meditaciones que tienes en YouTube. ¿Cuál le recomiendas? Bueno, algunas veces la subimos también en Facebook en la noche. Subimos la del Arcángel Miguel del Castillo Azul. Esa es la que se hace antes de dormir. Y bueno, tenemos muchas que son para salud, también para cuando se sienten deprimidos y también las oraciones que son directamente para esta Semana Santa, así como el Rosario de las Llagas de Cristo, que lo rezamos todos los días a las 3 de la tarde. Después tenemos al señor Rodolfo Manrique, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Houston, en Texas. Dice que a él le gustaría que hiciéramos un programa especial sobre la energía que tienen las aves. Las aves, los delfines y bueno, todos los animales tienen una frecuencia y una forma de comunicarse con nosotros telepáticamente. Y ellos tienen un séptimo sentido, yo diría así, porque cómo es posible que ellos sepan cuando el dueño de una mascota va a llegar a su casa, cuando está enfermo, cuando le está pasando algo. O sea, ellos no hablan, pero tienen muy desarrollada esa percepción. Dice la señora Jacqueline Portillo Ambersen, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Milán, Italia, que ella casi toda su vida se crió en México y que tiene algunos años viviendo en Europa, pero que le gustaría saber qué opinas respecto a todos los atisbamientos extraterrestres que se están haciendo virales en redes sociales. Que si tú crees que es verdad o que si es charlatanería o que si realmente estos son avisos. Bueno, todo existe, así como también existe la vida intraterrestre dentro del centro de la Tierra, también existe la extraterrestre fuera de lo que es la Tierra. Y bueno, viven en otros sistemas solares, en otras galaxias y por supuesto que no somos los únicos en el universo. Por supuesto que existen otras civilizaciones, tal vez más adelantadas y otras pues más atrasadas. Y pues sí, no estamos solos en este universo. Bueno, dice la señora Marta Eugenia Bernstein, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Medellín, Colombia, que ella dio a luz unas gemelas en octubre del año pasado, o sea que son bebés pandémicos, y que tiene la impresión de que a las niñas alguien les hizo mal de ojo porque tienen exactamente cuatro o cinco días, que no duermen bien, que están con sobresalto, que lloran muchísimo, y que alguien le dijo que si les ponía un hilo rojo con un ojito podría ser útil, pero que ella cree que no está sucediendo nada, que cómo les quita el mal de ojo a las niñas. Bueno, es que cada caso es diferente, no podemos saber si realmente sea eso o sea otra cosa, o puede ser una línea Hartman, que son energías que están debajo del subsuelo y que les esté afectando. O sea, en estos casos, pues lo más lógico y razonable es hacerles una canalización directamente a la mamá, para con el nombre, fecha y foto de las niñas saber exactamente qué es lo que está pasando. Después dice Ormán Cedeño, que nos ve en la ciudad de Guanajuato, que le gustaría tener la posibilidad de hacer una canalización con su abuela que falleció en enero de este año, que si es posible que le den los datos para que se comuniquen contigo y hacer una cita. Claro que si nos pueden escribir por WhatsApp para informar, la clave la edad de México es la cincuenta y dos y los números son cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce. Y después tenemos a la señora Brenda Maturano, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Matamoros, en Tamaulivas. Dice que ella constantemente tiene sobresaltos cuando está trabajando, que de la nada se le nubla la vista y que se marea y que ella fue a ver a varios médicos y que no le resuelve nada. Que si tú le recomiendas alguna meditación o algo para poderse tranquilizar, porque ella cree que es un asunto nervioso que trae muchos problemas de dinero. Bueno, también las llamaradas solares, las líneas Hartmann, la resonancia Schumann, son muchas cosas que están cambiando a nivel energético. Pero sí es posible que se sienta nerviosismo y bueno, los aspectos astrológicos para mayo y un poco junio van a estar más fuertes por Marte, que es un planeta violento. Entonces sí hay que prepararnos a nivel espiritual con meditaciones y le recomendaría que haga respiraciones profundas, que se siente, descanse y escuche alguna música relajante o alguna meditación guiada. Y llegó el momento de avanzar con nuestro tema del día de hoy. Hoy el público te ha solicitado que platiquemos sobre el ángel que todos tenemos a un lado y así se titula hoy, el ángel a tu lado. Te escuchamos, Maritere. Así es, bueno, pues en muchas consultas me han preguntado si tienen ángeles. Entonces esto me hace saber que mucha gente no sabe de la existencia del ángel de la guarda, que es algo que se nos dio como un regalo espiritual antes de nacer a cada alma, no a cada persona, sino a cada alma que es la que le da vida a un cuerpo físico aquí en este mundo. Ese ángel de la guarda es el gran regalo que Dios nos ha dado y ha sido seleccionado espiritualmente por muchos guías y maestros en esas dimensiones para lo que la persona tiene que vivir en este mundo terrenal y enfrentarse a todas las pruebas. Les recomiendo mucho que vean el programa de la semana que viene, que es una continuación de este tema, para que ustedes puedan entender qué es lo que hacen nuestros ángeles y qué es lo que nosotros tenemos que saber para, pues, ahora sí que concretar nuestro destino aquí en este mundo. Ese ángel de la guarda tiene conocimiento antes que nosotros, junto con el ángel del destino, de la misión que la persona va a venir a vivir. Se configura todo ese mapa estelar con las personas con las que se va a encontrar cada uno de nosotros, tanto positivas como negativas, para saldar el karma. Y ese ángel guardián tiene una fuerza especial, por eso es elegido especialmente para cada alma, para enfrentar los hechos que cada uno tendremos. Es el mejor compañero, el amigo fiel, al que nosotros podemos platicarle cada noche nuestros problemas y también pedirle ayuda, porque él tiene el poder de comunicarse con los ángeles, especialistas en cada tema que nosotros necesitemos. Hay ángeles de las finanzas, ángeles de la medicina, ángeles médicos, ángeles para cualquier situación que se quiera resolver. Asimismo, si nosotros estamos en una depresión o en un momento de tristeza, decirle, ángel de mi guarda, comunícate con un ángel especialista y tráelo aquí a mi lado para que pueda sentir esa paz que necesito y que encuentre también la respuesta de cómo debo resolver esto. A veces pensamos que nosotros como seres humanos aquí en la Tierra, pues tenemos que buscar a otros seres humanos que sean especialistas en diferentes temas, pero nunca pensamos en el plano espiritual para recibir esa ayuda. Cuando nosotros acudimos a nuestro ángel de la guarda, que es el que está siempre a nuestro lado, él se va a dirigir a los planos celestiales y va a observar desde lo más alto en dónde vamos a encontrar a esa persona que nos puede ayudar aquí a resolver. Se comunicará con el ángel guardián de esa otra persona especialista y llegará a nosotros en nuestra vida. El ángel de la guarda tiene poderes inimaginables que los seres humanos no podríamos creer para poder encontrar hasta objetos perdidos, para poder encontrar la solución a lo que se necesita saber o resolver y también para encontrar personas. Al igual, si tú te sientes solo o perdido, escríbele una carta y en la noche se la pondrás debajo de tu almohada diciéndole ángel de mi guarda, quiero que durante los sueños tú traigas a mí la respuesta de lo que yo debo saber o la solución para que mi alma pueda en el juicio que se hace cada noche al alma cuando queda el cuerpo aquí descansando, el alma se traslada a los planos espirituales para recibir esa información necesaria y al despertar se nos borrará a nivel de nuestro cerebro físico, pero el alma ya viene preparada para junto con nuestro ángel de la guarda y los ángeles especialistas resolverán esa situación que tú quieres pues rápidamente tener ya resuelta. Así mismo, el ángel de la guarda nos dice que él siempre está a nuestro lado, por eso el tema de hoy se llama un ángel a tu lado, para que sientas que este ángel no está del lado derecho ni del lado izquierdo, siempre está atrás de nosotros, pero nos acompañará siempre en las situaciones positivas y negativas de nuestra vida. Él estuvo presente en el momento de nuestro nacimiento y no solamente eso, también cuando tu mamá estaba embarazada, este ángel estaba cuidando tu alma dentro del vientre de tu mamá y llevando tu alma a los planos espirituales a prepararse para las lecciones que tenía que aprender al venir a este mundo. Tu alma ya conocía a tu mamá, a la familia que ibas a tener y en el momento de nacer hay un ángel especialista que se acerca en el momento que el bebé llora y le pasa un dedo sobre el surco que hay en los labios, por eso tenemos esa marquita ahí que nos hace olvidar todo lo que nuestra alma ha conocido en los planos del cielo, en los planos espirituales, por eso tenemos esa marca ahí y asimismo también nos dicen no recordarás nada de lo que viviste en el cielo porque es tan hermoso, es un lugar tan maravilloso que si tú vives en el plano terrenal que es un plano en donde viene tu alma a aprender vas a sentirte muy triste todos los días de haber dejado tus amigos ángeles a tu familia espiritual, el no tener necesidad de comer, el no tener necesidad de estar buscando medicamentos porque haya nadie se enferma, pero nuestra alma decidió venir aquí para concretar junto con nuestro ángel ese destino que no se concretó como karma en una vida pasada, por lo tanto, él, nuestro ángel, nos dará la fuerza para enfrentar cada día las situaciones que tengamos que vivir, quiero decirte que en la noche cuando dormimos, nuestra alma es preparada para que al despertar ese día con la fecha que estás viviendo en tiempo presente, se entregará como un libreto a tu alma y a tu ángel de la guarda para que tú lo puedas resolver. Quiero decirles que las personas que se acuestan a dormir todo el día y que dicen no tengo nada que hacer, estoy aburrido o aburrida, están perdiendo un tiempo muy valioso que se les dio para que en los años de vida que tienen en esta vida puedan resolver esa situación. A veces dicen no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, pues sí, todos tenemos algo que hacer, aprender ciencias, aprender idiomas, ayudar a otras personas, acompañarlas, simplemente hacerles una llamada telefónica para darles consuelo o salir alrededor de tu casa a caminar o a dar una vuelta y si te encuentras a alguien necesitado, darle a por medio de tus posibilidades lo que se pueda. Esto hace muy feliz a tu ángel y asimismo a cada persona que tú puedas ayudar, eso se te borrará a ti. Si tú le das comida a una persona, tú no necesitarás comida, si le das monedas, no necesitarás monedas, si ayudas a un enfermo, no enfermarás. Y así es toda la cascada de luz que ellos nos dicen como ángeles que debemos de ayudar para borrar de nosotros esas situaciones difíciles que se nos puedan presentar. En este tema de hoy, un ángel a tu lado, quiero decirte que todos, todos sin distinción, todos tenemos un ángel maravilloso que tiene un cuerpo de luz de verdad bellísimo más que los que se pueda uno ver en un actor, en una actriz o con una cirugía plástica. Los ángeles están iluminados de una luz celestial de Dios que los hace ver bellísimos y asimismo es nuestra alma, es bellísima, cargada de luz celestial y lo que quiere nuestro ángel es que por medio de lo que nosotros hagamos en esta vida nuestra luz resplandezca por nuestra aura y que en el momento de partir de este mundo cuando nuestro ángel nos tome de la mano a nuestro cuerpo de luz vayamos tan hermosos con esa luz resplandeciente a conocer nuestro jardín celestial. También nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel personal nos dice que al salir de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de luz tendrá borradas todas las huellas de cicatrices, de arrugas, de canas, de la vejez o de la enfermedad que hayamos adquirido en este mundo ya que nos volveremos jóvenes y muy hermosos al regresar a nuestro jardín celestial. Por lo tanto, hoy que puedas hacer una reflexión con este tema quiero decirte que no pierdas un minuto, un instante para hacer todo aquello que sientas que tienes que hacer. Hay que aprovechar el tiempo más que nunca y hacer muy feliz a nuestro ángel porque él todas las noches va a los planos celestiales y recorre nuestro jardín con nuestra alma y nos dice mira, esta área de tu jardín celestial se está secando porque no estás trabajando en tu familia, no estás trabajando en ayudar a otras personas. Tienes que pensar también muy bien lo que hablas, lo que dices porque cuando dices una palabra negativa, tu ángel se siente muy triste y se secan las flores que has creado con obras positivas dentro de tu área de jardines celestiales. Por lo tanto, pues hay que escuchar a nuestro ángel. ¿Cómo escucharlo? Por medio de la intuición. Él nos guiará para saber si lo que estamos haciendo es positivo o negativo y también por medio de los sueños. También si tienes una pregunta puedes abrir un libro bíblico, la Biblia directamente o los salmos y pedir una respuesta a lo que tú necesitas por medio de tu ángel y en la página que lo abras encontrarás esa respuesta a la que tendrás que reflexionar para encontrar esa lección que tu alma necesita. Los ángeles se comunican de muchas formas a veces dejando una pluma de un ave cerca de ti al escuchar un ave en tu ventana al que se prenda un instrumento o un radio o un celular y se escuche música. Esos son pues ahora sí que llamados de tu ángel para hacerte saber que no te sientas triste y que siempre habrá un ángel a tu lado. Tenemos muchas llamadas del público Maritere nos escribe la señora Bianca Picani que nos ve y nos escucha en la ciudad de Asunción Paraguay dice que a ella le gustaría muchísimo que nos dijera si hay alguna oración para atraer a nuestro ángel de la guarda. Pues está la de la noche que es ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día porque sin ti me perdería. Las oraciones a los ángeles de la guarda también al despertar en la mañana decirle ángel de mi guarda pongo en tus manos este día quiero que me guíes con la luz de Dios la luz de mi ángel me rodea al frente atrás a la derecha a la izquierda arriba abajo y el arcángel Miguel camina delante de nosotros. Después nos escribe la señora Margarita Indambia que nos ve y nos escucha en la ciudad de Oaxaca Oaxaca dice que a ella le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre la Virgen de la Trinidad. Claro que sí con gusto también lo vamos a hacer. Después nos escribe el señor Ramón Ayala Mendieto que nos ve y nos escucha en la ciudad de New York en los Estados Unidos dice que a él constantemente le sucede que escucha voces entre sueños que le dan instrucciones para cosas que él decide posteriormente hacer y que cuando se despierta trata de escribirlas y que normalmente son cosas que le suceden inmediatamente después. Y es muy aconsejable tener un cuaderno y un bolígrafo junto a la cama para que si despiertas en la noche o madrugada y estás teniendo presente mentalmente ese sueño anotarlo y ese cuaderno irlo leyendo de vez en cuando porque si pasa tiempo después de despertar se va a olvidar y seguramente sí es lo que él está recordando porque como dije todas las noches nuestra alma se desprende parte de ella de nuestro cuerpo físico y va a los jardines celestiales y a universidades celestiales para ser preparado al día siguiente de lo que va a ser. Dice la señora Mónica Betanzos que nos ve y nos escucha aquí en la Ciudad de México que una de sus hijas tiene muchos problemas para conseguir pareja porque es tremendamente celosa y que no le duran los novios que si te recomiendas algún ritual o tal vez alguna oración o alguna meditación. Pues le recomiendo que rece mucho los salmos para alejar a los ángeles celoso o podría ser también un espíritu que venga pegado a ella de una vida pasada que haya sido su pareja y que no haya encarnado en esta vida y posiblemente este espíritu está pegado ahí para que ella no vuelva a tener una pareja pues como en todos los casos siempre me escriben o me dicen pero da una solución es que las soluciones no son iguales para todos cada caso es diferente en este caso pues lo que yo le puedo decir a ella es que rece los salmos para pedir que se aleje ese espíritu de los celos o podría ser también un ángel de oscuridad que esta ocasión o eso porque la quiere nada más para ella. Rosario Murrieta Atkinson que nos ve y nos escucha en la ciudad de Los Ángeles California dice que dos de sus hijos están planeando irse a estudiar al extranjero este año que como ves aspectado para los jóvenes el 2024 y 2023 lo que sobra para estudiar fuera del país todo lo que sean estudios a cualquier edad lo veo maravillosamente aspectado porque es lo que nos habla la era de acuario de adquirir conocimientos y a partir de esta luna llena que acaba de pasar al 6 de abril nos habla de eso de conocimientos nuevos o sea todo lo que se quiera estudiar pues lo van a poder como percibir más y aprender más fácilmente y para los jóvenes viene una nueva era de la humanidad maravillosa de grandes descubrimientos médicos biológicos tecnológicos artísticos de todo tipo que la humanidad pues va a gozar muchísimo y la juventud más más también los niños dice almudena son soles que nos escribe y nos ve en andalucía en españa que ella tiene pensado casarse en este 2023 pasando el verano para ser precisas en octubre que como ves aspectada una boda en en parís es que es donde ella se va a casar en esas temporadas pues lo veo maravilloso porque octubre pues lo rige el mes del el planeta Venus es su regente de de Libra o sea es un mes maravilloso para hacer cualquier compromiso de ese tipo además la luna es cuando está más hermosa en en el mes de octubre y creo que será pues una decisión muy positiva continuemos para concluir con nuestro tema del día de hoy un ángel a tu lado te escuchamos Maritere pues simplemente decirles ya para concluir que no se sientan solos que su ángel siempre estará con ustedes y sobre todo a él lo que le gusta es que le hablemos nos comuniquemos con él en momentos de tristeza muchas personas se sienten desesperadas por problemas y no saben a quién hablarle por su celular o directamente irse a buscar a alguna persona hasta su casa o pues hay mucha gente que también pues no sabe cómo resolver las situaciones y se dedica a los vicios quiero decirle que cuando alguien pues se sale a tomar o a beber o a perder el tiempo con personas que como dije nada más les quitan el tiempo pues mejor enciérrense en su habitación escribanle una carta a su ángel saquen de su alma todo aquello que les preocupa y así como si estuvieran delante de ustedes una persona a la que le tienen mucha confianza háblenle a ese ángel y díganle que les ayude en esa situación pongan todo en las manos celestiales de los ángeles así mismo el ángel de la guarda puede invocar al arcángel Miguel que tiene superpoderes con su legión celestial de ángeles azules y ellos se van a mover a resolver y ustedes empiezan a practicar esto se van a sorprender de ver cómo los ángeles van a transformar su vida en grandes milagros yo he sabido de muchas personas que han sido salvadas y que han sido sacadas de situaciones difíciles al tener ya una comunicación diaria con su ángel porque es como un entrenamiento hay que hablarles todos los días para que ustedes vayan como abriendo espiritualmente ese canal de comunicación que hay con ellos y lo más importante que es una clave es no dudar cuando nosotros dudamos si nuestro ángel está o no está ya estamos ahí dejando que entre un ángel de oscuridad por lo tanto con plena seguridad y con la intención que nosotros hagamos esto les aseguro que su ángel está siempre ahí con ustedes porque fue un regalo para nuestra alma y nos acompañará siempre Maritere ha sido como siempre un placer y un honor poderte escuchar muchas gracias por acompañarnos y espero que esta segunda semana de abril arranque para todos con toda la precisión la magia y la belleza que nos merecemos mucha prosperidad y salud muchas gracias por estar con nosotros este viernes y te agradecemos profundamente tu mensaje y también si quieren que les canalice una carta de su ángel guardián no duden en pedir informes y llamarnos para que pueda yo hacer su carta con su nombre completo fecha de nacimiento y lugar gracias a ti por estar aquí contigo en tu programa y miles de bendiciones a todos ahí donde nos ven y nos escuchan muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos cada semana mi nombre es Luis Magaña esto fue Magañísimo les agradecemos mucho su presencia y su compañía y mañana sábado tendremos en estreno nos vamos a poner gruperos porque platicaremos con el cantante Kevin Lozano así que mientras tanto hasta mañana y que tenga usted una mañana tarde noche madrugada o lo que sea que nos esté acompañando maravillosa gracias Maritere de nuevo y hasta la próxima hasta la próxima gracias